¿Qué es el Team Tarapoto Rally? Estamos acá presentes en lo que va a ser el circuito, el circuito está muy exigente, va a ser un aproximado de 5 kilómetros, 3 vueltas, depende de la categoría y pues esperamos y ya están llegando los pilotos de todos los teams, tenemos ya confirmados 17 teams, ya un aproximado, por eso prevemos contar con unos 200 competidores. ¿Qué tipo de modalidad, qué van a entrar los pilotos acá, barro, cruzar ríos? Sí, bueno, en esta oportunidad siempre el TTR innovando, hemos hecho un nuevo formato de Enduro, pero con más rampas, como pueden ver tenemos, se va a sortear piscinas, se ha hecho un cerro muy parecido a Europa, un cerro muy similar al de Rumania, tenemos una bajada también muy exigente donde se va a tener nuestros pilotos y sus máquinas van a tener que aplicar muchas técnicas para poder sortear estos obstáculos. ¿Algunos invitados especiales? Sí, tenemos el team KTM, el team Socopor Racing, tenemos también el team Yamaha, tenemos corredores nacionales muy prestigiosos, locales también tenemos y se ve que esta carrera va a ser muy exigente. ¿Cuántos integran más o menos tu team? Bueno, nuestro team está integrado por 23 competidores y un aproximado de 45 personas que siempre nos apoyan. ¿Cuánto team voy a este team? Nosotros tenemos formados dos años, este es nuestro segundo año y bueno, este es nuestro tercer desafío Selva y esperemos pues de que sigamos practicando este deporte e inculcando aquí en la región de San Martín, ya que hay mucha perspectiva. Agradecer también a las autoridades, agradecer a nuestro auspiciador principal que es Socopor, agradecer al ejército también que hoy día va a ser una demostración de valor, nos están apoyando con su banda de música, a Motul también que nos apoya bastante, a Vía Televisión, es un canal de uno de nuestros integrantes que también difunde mucho el deporte y tenemos nuestro propio canal de enduro en CNK, que es Vértigo Extremo, los invitamos a ver en CNK TV. Bueno, y a muchas personas más que de una u otra manera hacen que este deporte pues crezca en la región de San Martín. Sandro, te hemos visto siempre en las competencias y mucha gente dice, ¿Quién es Sandro? ¿Qué haces por la vida? Bueno, yo me dedico a la actividad privada, me gusta mucho este deporte, ya son mucho tiempo, son cuatro años que vengo practicando, vengo montando moto y dos años ya en un club, que es el Team de Arapoto Rally, nació con nosotros el Team de Arapoto Rally y esperemos que sigan apareciendo más teams, tenemos entendido que sigan apareciendo cada mes, se forman nuevos integrantes y es mejor, ¿no? Es mejor que se siga incentivando este deporte, muchos jóvenes se van uniendo, compran su moto, no es necesario tener una moto cara de carrera, nada más tener las ganas y la pasión por los fierros, ¿no?